Música 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 Lo estoy llamando Away With Music, que es algo así como con la música a otra parte. Es un blog musical que es awaywithmusic.com, que básicamente lo que busco es un poco de inspiración para un disco nuevo. Y entonces lo que quería un poco era conectar con las raíces latinas de nuevo, ya que llevo demasiado tiempo en las Inglaterras. Y he descubierto una infinidad de músicos, de bandas y de músicas de la calle, ¿no? También. Y nada, sigo en esa búsqueda de sonido para el próximo disco. Y mientras tanto, si me invitan a tocar en lugares, pues yo me apunto. Estuviste en Palermo, en Destel, y el jueves vas a estar en un hotel, ¿no? El hotel Pulitzer, me han dicho ahí que hay una terraza en la cual aceptan a españolitos. Y sí, 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 muy agradecido por el apoyo que está mostrando la gente. Y aquí el mono me tiene más que mimado para dar un concepto aquí en Quilmes también. Juan, lo que yo te preguntaba fue el aire. ¿Me escuchaste? Sí. Contame cómo fue esa experiencia a nosotros, a todos los oyentes de la Argentina, que haber estado en la academia nada más y nada menos que Lesbita y Paul McCartney. Pues fue una cosa un poco extraña. Juan, un temita ahí, perdón, Juan, un temita ahí de Paul McCartney, lo de. Bueno, estás teniendo, estás teniendo, me gusta, me gusta, me gusta, te devuelve la pared al toque. Está en sintonía. Sería un Iniesta. ¿Te gusta el fútbol? Juan, perdón, también el tema. Sí, por supuesto, por supuesto. Soy del Madrid y la parte que no gusta tanto por acá. ¿Qué jugo te gusta el gran Madrid más de todos? Hay varios. Isco, el actual Isco, el que más me gusta. ¿Ronaldo qué te parece? No me gusta su gomina, pero la verdad es que no nos podemos quejar. No, es un poquito sorbio. Total, total, pero dicen que en su vida personal es hasta simpático, pero bueno, no sé, yo no me lo creo. Lo que veo por las cámaras soy como tú, no me cae demasiado bien. ¿Messi qué te parece? Bajito. Y todo un ídolo también, por supuesto. Volviendo al tema, lo que te pregunté, contame un mejor que te digo como una extinción, ¿no? Por McCartney, ¿qué se sintió, qué sentiste, qué situación? Bueno, me dieron una beca para ir a su escuela y resultó que me fui a la audición que daban en Madrid unos ingleses. Me fui ahí, me puse al piano, toqué un par de canciones de Billy Joel, creo. Nada, hablé con ellos y unos meses después ya estaba ahí en Liverpool como tocando, ¿no? En lo que es un poco una meca de la música por toda la historia, ¿no? Y ahí gané un premio de composición, entonces una vez al año venía a ser Paul y conocerlo fue una de esas cosas que no se te borra, ¿no? ¿Te imaginas a la vez en tu vida que ibas a conocerlo o no? Bueno, dicen, cuando llegas a su escuela, pues es su antiguo colegio, ¿no? Estás caminando en unas aulas donde él se le irá al colegio con John y es un lujo porque también tienen unos estudios modernos que han hecho y estás grabando en los estudios de George Martin también, ¿no? Entonces, digamos que es un lujo para el que puede llegar ahí y luego Liverpool, la ciudad en sí, se trata de absorber todo lo bueno que tiene, ¿no? Tocar en la caverna, por ejemplo, en la mítica cavern de los Beatles y el Zanzibar y el Barfly y demás locales de Liverpool. Pero ya después de unos años ahí, un par de años, me bajé a Londres y ahí empecé ya toda la aventura esta con mi banda. Después sabemos que estuviste con otra estrella internacional que lamentablemente ha fallecido, Emmy Winehouse, que jugaste de Novillares, creo, ¿no? Eso es, eso es. Se me da bien eso de acabar en fiestas espontáneas y arrancarme a tocar. Y en el Notting Hill particularmente estaba una persona que acabó presentándome a la banda, acabó gustándole mucho, eran no sé cuántos intermediarios. Después acabé de telonero, ¿no? De su gira. Y era cuando estaba en toda la prensa rosa, británica, por todos los motivos equivocados. Y yo la describo como un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque un día te cantaba como Los Ángeles y no sabías a dónde te transportaba. Y otros días, lamentablemente, mejor no comentar demasiado, porque, no, se rodeaba de gente un poco, al menos cuestionable, ¿no? Y muy trágico todo lo que pasó, pero los momentos ahí quedan y su banda, la gente más humilde y más amable que te puedes encontrar, ¿no? Bueno, Juan, ¿te parece si arrancamos con un acústico y si lo podemos dedicar a Roxy? Una falada y estaba poniendo acá, ¿cómo era con Facebook, eh? Acá me dice Roxy que Juan Celada en cualquier momento tiene que ha sido un gran Rex. Opa, bien. La verdad es que siempre dijimos que tiene una gran buba, ya lo van a escuchar. Y entren al FEN, Juan Celada, al Twitter y a YouTube y vegan todo lo que hace, están muchas entrevistas radiales también, así que, informes en este gran artista. ¿Qué tema le podemos dedicar a Roxy, Juan? Yo creo que empezamos con el Blue Remain, ya que es el tema un poco por el cual nos hemos ido introduciendo por el mundo. Así que para Roxy, Blue Remain. Muy bien, Juan, adelante. Muy bien, Juan, adelante. Muy bien, Juan, adelante. Muy bien, Juan, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!